Que un día te vuelva a ver Que nunca te falte el aire Hoy nada puede salir Hoy todo se queda en casa La vida quiere reír Aún con la vida robada Hoy solo se puede esperar Oír en las redes hablar De calles contaminadas Yo solo quisiera soñar Que se pudiera escapar Esta canción encerrada Que un día te vuelva a ver Que nunca te falte el aire Juntos podemos vencer Cuando te abrarte otra vez Ya no habrá quien nos separe Que un día te vuelva a ver Que nunca te falte el aire Juntos podemos vencer Cuando te abrarte otra vez Ya no habrá quien nos separe Que la vida no es donde Lo que importa no es donde es con quien Y si un día se esconde Todo irá bien Solo había que mirar Lo que un día decidiste olvidar Y la vida responde Hoy me gustaría esperar Ver en la tele restar Regiones contaminadas Y yo solo quisiera soñar Que se pudiera escapar Esta canción encerrada Que un día te vuelva a ver Que nunca te falte el aire Juntos podemos vencer Cuando te abrarte otra vez Ya no habrá quien nos separe Que un día te vuelva a ver Que nunca te falte el aire Juntos podemos vencer Cuando te abrarte otra vez Ya no habrá quien nos separe Que un día te vuelva a ver Que nunca te falte el aire Juntos podemos vencer Cuando te abrarte otra vez Ya no habrá quien nos separe Yo solo quisiera soñar Que se pudiera escapar Esta nación encerrada